Música Preocupación es la que asiste a los habitantes de la vereda Los Laureles en el corregimiento del centro a raíz del incremento de los hurtos en ese sector rural de Barranca Bermeja Casa que dejan sola, casa que desocupan, han expresado los vecinos del lugar En este momento tenemos aquí, frente a, aquí en este sector un lindero, un lote que nos está perjudicando a todos los vecinos aquí especialmente no se pueden dejar casas solas, no podemos salir en ningún momento porque se nos meten allí en ese lote, la inseguridad para las señoras, los niños, para la ciudadanía en general Reclama a los ciudadanos de la Policía Nacional la instalación en los laureles de un centro de atención inmediata CAI en un lote que hoy sirve para refugio de los malandros Y en especial la comunidad está solicitando un CAI, un CAI en especial más presencia de la fuerza pública, la fuerza pública en este momento nos tiene totalmente olvidados La vereda Los Laureles está ubicada en el corazón del proyecto La Sira Infantas pero sus habitantes carecen de gas domiciliario, agua y puestos de salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!